Por el piso de calle Granada 22, Batalona. Aquí hay un piso derrumbado hace como 7 o 8 meses y sin arreglo, sin nada. Y estamos de Granada 22, somos solo 8 o 9 familias aquí. Sí, sí, han dicho que van a apuntalar y todo esto, pero sigue ahí todavía, sin hacer nada. De momento no les ha importado ninguna solución. Nada, nada, estamos ahí pendientes a ver si hacen algo y a ver si podemos entrar a nuestros pisos. ¿Saben que uno de los grupos políticos, el Partido Popular concretamente, va a presentar hoy una moción precisamente para dar apoyo, para intentar que se pueda desbloquear esta situación? Sí, es que sabe mejor el presidente más. Yo igual que he hablado con el grupo y a ver qué van a hacer. Que nos dan una solución rápida, que podemos entrar en dos meses o algo así, porque esto lleva mucho tiempo. Estamos en un hotel y problemas de cocinar y todo esto. Sí, sí, ya está, a ver qué, estamos pendientes. ¿Les han dado desde el ayuntamiento alguna explicación, algún motivo? ¿Les han dicho que se van a poner manos a la obra con alguna solución, con poder ayudarles a arreglarlo? Hace como tres meses, ya me han dicho que van a arreglar, pero seguimos ahí. Tenemos que hacer otra reunión con el ayuntamiento y después de dos meses igual y después de dos meses igual. Y siempre están ahí, sin hacer nada. Por eso tenemos que hacer reuniones con ellos siempre y no sé, todavía sin solución. Y ya está y no sabemos nada más. Muy bien. ¿Saben algo, por cierto, de la persona que hizo estas reformas, que se sabe que por lo visto podríamos estar hablando de una posible estafa? Sí, hay una estafa de 25.000 de un chico, que era como un obrero y no tenía licencia o tal. Y está con esta falla y ahora el dinero que tienen los vecinos, casi no podemos pagar estos. Y también me habían pedido subvenciones que van a aprobar, pero todavía nada, están en pendiente todos. Gracias.